Hola chicos, esta es la pregunta 3, les dejo una tarjeta donde explico un poco de esto de sumatoria de n términos, progresiones aritméticas, porque estas progresiones aritméticas, hallar la suma de todos los enteros comprendidos entre 100 y 200 que sean múltiplos de 3. Ok, como van a adivinar, no adivinen, la cosa es hacer números, por ejemplo, 30 es múltiplo de 3, 60 también, más 30, 90 también, y de ahí van a ir 93 también, 96 también, 99 y luego 102, ah, aquí está 102. Luego, ¿hasta qué número van a avanzar? Fácil, 99, digamos, avancen otra vez de 30 en 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180, luego es 210, ya nos hemos pasado, entonces 180, luego sería 183, 186, 189, 192, 95, 98, 198, porque luego es 201, o sea, hasta 198. Tenemos esos, la formulita para progresiones aritméticas, porque nos piden hallar la sumatoria de todos los enteros comprendidos entre estos dos y que sean múltiplos de 3. Es decir, que dividido este número entre 3 de exacto, a ver, 102 entre 3 sería A de 3 a 34, 198 entre 3 también va a dar una división exacta. Entonces, la formulita para progresiones aritméticas es AN igual a 1 más D, aquí solo utilizan esta formulita nada más, pero esto no es sumatorias, esto no es sumatorias, Miguel. ¿Qué me estás queriendo decir? Es para determinar cuántos términos necesitamos, porque la formulita de sumatorias nos dice que sumatoria de N es igual a NA1 más AN dividido entre 2. Entonces, necesitamos saber el valor de N. Alguien puede decir, ah, también es fácil determinar, aquí yo puedo calcular. Sí, pero ya hemos hecho trabajar mucho a cerebros de razonamiento, y si tenemos la fórmula, aplicaremos la fórmula. AN sería 198, el último término, A1 es 102, más D, D es 3, es la distancia común entre los términos, 3 es N menos 1. Bueno, de aquí averiguo cuánto vale N, 198 menos 102 es 96, igual a 3 veces N menos 3, 96 menos más 3 sería 99, igual a 3 veces N, por tanto, N va a ser igual a 33. Son 33, son 33 términos los que se suman, entonces aquí hago eso, sumatoria, 33 términos, mi primer término es 102, mi último término es 198, dividido todo entre 2. Aquí va a ser 33 por 300, 300 dividido entre 250 nomás ya voy a escribir, 150 por 33 sería, a ver, 450 más 450, 4,950, sí. Y donde está esa respuesta es el inciso D. Ya muy pronto, ya les voy a decir la sorpresa, tenemos entrevistas que les va a encantar, y bueno, tienen que darle suscribirse, like y su comentario. Muchas gracias.